Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste mucho el fondo que puse para este video. Bueno, hoy les voy a platicar una experiencia que viví en una tienda. Iba de compras, pero me topé con algo que no he soportado nunca. Un niño berrinchudo. No soporto a los niños que hacen berrinches por cualquier cosa porque la mamá no les quiera comprar algo o algo así. Esos niños me caen muy mal. Bueno, pues yo estaba en un día normal, iba a comprar algo que pues yo necesitaba. Todo tranquilo. Hasta que vi a este niño gritándole a su mamá que quería, no me acuerdo qué quería, creo que quería unos doritos o algo así. Pero el chiste es de que le estaba gritando a su mamá y pateándola. Eso me molestó bastante. A mí mi mamá siempre me ha enseñado que no debo de hacer berrinche por cualquier cosa y que debo de ser consciente. Yo, en mi opinión, pues me han platicado que yo jamás fui berrinchuda. Que las veces que yo lo hacía, me tocaba chancla o algo así. Bueno, pues yo ya estaba toda fastidiada porque ya hasta se estaba poniendo a llorar y a gritonear que quería los pinches doritos. Y yo así de señora, denle un coco para que se le calmen las ideas a su hijo y se aplaque, pinche chamaco. Pero bueno, yo no soy nadie para decirle cómo educar a sus hijos. Tarde o temprano ella lo va a pagar, bueno. Pero sí me molestó bastante el ver que así estaba haciendo su berrinche. Y pasó algo muy gracioso que ni yo me lo esperaba. Como ya estaba muy molesta, hasta yo me sorprendí de lo que pasó. Como estaba yo muy molesta, volteé y me le quedé viendo bien feo al niño y se cayó. Hasta yo me quedé de, ¿qué pedo? ¿Yo puedo más que la mamá o qué? Pero bueno, este, me le quedé viendo bien feo. Lo vi así con una mirada de ya cállate. Y se cayó. Dejó de hacer su berrinche. Y la mamá pues, este, a mí se me quedó viendo feo. Porque yo me le quedé viendo bien feo al niño. De que estaba haciendo su berrinche. Y aparte porque yo ya estaba bien encabronada. Ya estaba fastidiada de escuchar su berrinche. La señora no me dijo nada, pero se me quedó viendo así bien feo. Se me quedó viendo con su cara de molestia. De que se había enfadado. De que yo vi a su hijo de una mala manera. Pero es que yo no soy de esas personas que saben disimular cuando están enojadas. A mí luego, luego se me nota cuando yo estoy enojada. O cuando algo me molesta o me incomoda. Mi cara es muy expresiva. Pero esa fue toda la historia. Y espero que la señora no se llegue a arrepentir de educar a su hijo así. Y cuéntenme, ¿ustedes fueron berrinchudos de pequeños? Coméntenmelo.